Para el Cardio Al lado, al lado y vamos con el otro. Despíelo, despíelo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, pa! En la derecha, vamos a la hora. Brazo, brazo, brazo. Y va, se lo muevo. Mira, mira ahora, eh. Va a estar la persona de la buena, eh. Oh, la pasa, oh, la pasa. Oh, la pasa, Oh, mi lo crata, oh, papá, oh, laaita, oh, la pasa. ¡Meuen responde, ay, mal y lo pido a la mano vaya sobrada! En la derecha, ah.